En esta posición de la partida entre Nenarokov contra Romanovsky, jugada en 1997, el blanco acaba de jugar f4 tocando alfil d5, pero Romanovsky va a sorprender, alfil por peón, interesante movida, peón por alfil, torre por peón, la negra entrando con la torre en f2, el rey blanco se va a g1 para evitar cualquier problema, aunque era mejor jugar la torre a d2, el blanco entra, torre f2, le pega a la dama que se viene a e3, hacke con la torre en g2, el rey se viene a h1, me dobla en séptima, torre de f8 a f2, torre de f2, g3, y después de torre por torre, que es más mala que pegar a la abuela, la brillante torre g1, espectacular, obligado, rey por torre, peón por torre, hacke doble, obligado, rey por peón, dama g2 mate, espectacular ataque Romanovsky.